Valencia mi escudo y leyenda, Valencia eres parte de mi Es un sentimiento y hoy puedo decir, eterno seré junto a ti Valencia te quiero, Valencia, y te hemos bien fuerte, Valencia No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti Valencia te quiero, Valencia, y te hemos bien fuerte, Valencia, y te hemos bien fuerte